¿Qué es el desempleo de la Asociación Nacional de Desempleados? Hemos de directamente abordar la situación con el Parlamento y al ser ninguneados hemos tenido que tomar la decisión de esta primera iniciativa que es una huelga de hambre indefinida hasta que por fin se atengan a lo que solicitamos. Estamos hablando que esta iniciativa la llamamos ¿Quién me rescata a mí? Digamos ese título y ¿Quién me rescata a mí? Quiere decir que ¿Quién rescata a los desempleados? A esas familias que pierden todos sus recursos económicos, que pierden sus casas, que pierden la posibilidad de ser dignos. Y al mismo tiempo a esos autónomos, generadores de puestos de trabajo, que se estipula que más del 70% en España es la fuente de creación de puestos de trabajo a los autónomos, que hoy en día están ninguneados. Esto seguramente Jordi nos comentará más concretamente al respecto. Vale, pues sí, efectivamente, más del 70% del empleo en España lo crea el autónomo y la pequeña y mediana empresa. Evidentemente estamos tan fiscalizados que llega un momento de que nos vemos en la obligación actualmente de o pagamos a fisco o echamos a los trabajadores a la calle o lo mantenemos. Queremos aguantar los negocios, evidentemente tenemos que pagar a fisco, tenemos que echar a esos trabajadores. Poco a poco vamos despidiendo a los trabajadores, hasta que llega un momento en que no se puede mantener la empresa por falta de producción también. Acabando cerrando. Cuando cierra un autónomo, evidentemente pierde patrimonio suyo, suyo personal, y la mayoría de veces, de todos los que lo han avalado, como parece los padres o hermanos, también pierden ese patrimonio que han avalado al autónomo. Nosotros lo que estamos exigiendo al gobierno es de que ya deje de fiscalizar a los autónomos, dé una ley de segunda oportunidad a los autónomos, que los autónomos cuando dejen su actividad económica tengan derecho a un pago de desempleo, como cualquier trabajador por cuenta ajena. Nos encontramos también de que los autónomos estamos prácticamente perseguidos fiscalmente, aparte de los impuestos, nos encontramos con continuas inspecciones que nos vienen mucho a caso, siempre son por sorteos pero siempre le tocan a los mismos. Luego el gobierno da una amnistía, está dando una amnistía a las grandes empresas, y a los autónomos y a los ciudadanos en general no tienen esa amnistía, que lo que se tendría que hacer o es una de dos, o no dársela a nadie o dársela a todo el mundo. Luego que los créditos ICO, que se están ofertando el gobierno, pueda acceder cualquier autónomo, aunque esté en el RAI o tenga alguna deuda de la Seguridad Social o en Hacienda, ya que muchas veces se piden explícitamente para pagar a Hacienda o a la Seguridad Social. Esa es una parte de las medidas que estamos intentando negociar con el gobierno, que exigimos que se acepten estas nuevas reformas sobre los autónomos. Luego también tenemos otras medidas más de desempleado, que Luis lo podrá explicar mejor. Sí. En principio, nosotros estamos exponiendo que es cierto que es bueno hacerlo importante, faltaría más a nuestros señores diputados, les estamos pagando porque hagan ese trabajo, pero consideramos que se han olvidado de lo urgente. De lo urgente, vuelvo a centrar el tema, son esas familias y son esos autónomos. Estamos solicitando, entre otras cosas, algo que aparece en la Constitución Española, el artículo 41, que dice literalmente que el Estado proveerá de recursos mínimos suficientes, sobre todo en situaciones de desempleo. Exigimos que se cumpla ese artículo de la Constitución. Al mismo tiempo, estamos pidiendo a gritos que el Estado avale al desempleado, en tanto en cuanto tenga que afrontar un pago, por ejemplo, de una hipoteca, que el banco no puede intervenirle y le quite la casa, cuando pueda demostrar que si no paga su hipoteca es porque se siente sin capacidad económica para afrontarlo. Así como en el caso de la gente que vive al alquiler. Al mismo tiempo, pedimos que se impidan los cortes de suministro energético a los hogares de las familias que están en esta situación. Cuando se habla de una vivienda digna, quiere decir que tiene que estar acondicionada con todos los servicios básicos, fundamentales. Eso se está exigiendo y eso se tenía que tomar con carácter de urgencia. Estamos teniendo un auténtico trama social donde incluso llega a derivadas de rupturas de pareja, estados de ansiedad que ya derivan en graves enfermedades mentales y desde luego esto va a desembocar seguramente en mucho conflicto social y un aumento tremendo en el conflicto de robos, hurtos y demás. O sea, queremos que esto no ocurra. Sabemos que hay fórmulas para hacerlo y hemos observado que lo que no tienen son voluntades. Una de las razones por esta iniciativa que se está poniendo en marcha es precisamente obligarles a que cambien esa actitud y pongan la voluntad. Que se centren en lo urgente y lo urgente son esos dos millones de familias que seguramente a finales de este año ya no van a tener ningún recurso económico. Eso es lo que le estamos diciendo al gobierno. Creemos que no es algo baladí. Es necesario. Los desempleados, igual que los autónomos, sin capacidades económicas, seguimos pagando impuestos. Y sin embargo, no tenemos nada de cambio. Eso no puede continuar así. Gracias. 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 Gracias.